bienvenidos a esta entrevista con el director de la película documental de la exitosa película documental el matarife es daniel mendoza quien nos acompaña bienvenido al tercer canal de colombia daniel como le va como le ha ido muchas gracias por la invitación y quiero empezar por ahí daniel usted estando exiliado acá en francia después obviamente de numerosas amenazas y de un riesgo impresionante al sacar esta investigación porque decide volver a colombia es por las finalidades en realidad las finalidades que tiene mi obra en realidad pues la finalidad de mi obra yo nunca lo he negado es una una finalidad de transformación social y y en cierta forma una finalidad bélica yo me considero desde que inicié el inicia es empecé a escribir digamos que me considere una persona que quería hacer algo por mi país y por agredir frontalmente al sistema genocida que lo gobernaba y que hoy en día el sistema ese sistema genocida sigue imperando en muchas instituciones a pesar de que de que el gobierno esté en manos de gustavo petro y que no esté en manos del narcotráfico y del paramilitarismo pero durante mucho tiempo estuvo en manos del narcotráfico y el paramilitarismo entonces yo decidí que cuando yo estuve asilado en francia fue porque la primera temporada me obligó a salir después la segunda temporada la filmé en francia porque era una temporada para el mundo la primera era para colombia la tercera ya era una temporada que tenía una finalidad electoral precisa que era sacar al uribismo del poder y y ya se me había ya había como como agotado el camino en francia después de que nombran a gustavo petro también las condiciones de seguridad cambian en colombia y me atrevo a volver y me decido a volver renunciar al asilo en francia llevaba tres años asilado y volví a hacer matarife la película que creo que es una obra de dos horas que condensa parte tanto de mi historia personal como del país desde los de las cuatro décadas que vivió el país sometidas al al régimen de álvaro uribe vélez uno de los peores genocidas asesinos narcotraficantes que ha tenido latinoamérica en su historia moderna bueno y para allá voy recientemente pues es noticia que ha sido pues citado nuevamente en la fiscalía el expresidente álvaro uribe vélez pero pareciera que la justicia en colombia no funciona o está al servicio de los intereses políticos y también resulta cuestionable porque todos los expresidentes de colombia son intocables porque en la justicia no puede tocarlos a diferencia de otros países donde sí pueden ser juzgados incluso en eeuu usted que es experto de criminólogo también es abogado digamos en este momento cree que si se va a hacer justicia frente a todas las denuncias que hay contra álvaro uribe vélez temas aterradores aberrantes como por ejemplo el de los falsos positivos más allá del caso por el cual hoy está llamado a indagatoria porque es que hay muchos casos más que han sido denunciados está en la mira por un caso pero en su película documental se precisamente se denuncia en caso se denuncia un tema mucho más profundo y mucho más serio que después que va más allá va al fondo con el tema del narcotráfico del asesinato a periodistas como jaime garzón pero usted cree que en este momento si así va a pasar algo o no va a pasar absolutamente nada y va a quedar en impunidad el caso de álvaro uribe vélez yo estoy completamente seguro que este es el este es el inicio de una serie de condenas que vienen en contra de álvaro uribe vélez de condenas que pueden demorarse un poco en darse pero que se van a empezar a gestar es un hecho que la extrema derecha pues quiere volver a acoger el poder precisamente por eso álvaro uribe está incluso tan desesperado que está llamando un golpe militar y es porque la carrera de él está rodeada de cocaína y de sangre la carrera política de álvaro uribe es un río de sangre y cocaína esa es esa es la carrera política álvaro uribe álvaro uribe empieza su carrera política con un muerto su carrera burocrática en el estado con muerto pablo escobar y el cartel de medellín mandan a matar a uribe senior que era el director del aero civil para poner a álvaro uribe de director del aero civil que se convierte en el yuppie en el ejecutivo joven del cartel de medellín y que en últimas es el que le da el poder al cartel de medellín el poder el cartel de medellín nunca hubiera sido tan poderoso y pablo escobar no se hubiera convertido en el monstruo que se convirtió sin la ayuda de álvaro uribe porque álvaro uribe fue el que le dio la licencia a todas las pistas el que le dio la licencia a todas las aeronaves cuando estaba en el aero civil porque el problema del cartel de medellín en un principio era que estaba llena de coca colombia tenían una producción inmensa pero no tenían cómo sacarla y álvaro uribe le abrió las puertas al cartel de medellín para que exportara su cocaína en todo el mundo ese es álvaro uribe eso es muy importante si está si esta entrevista la llega a medios internacionales es muy importante que tengan en cuenta eso que desde el principio álvaro uribe ha sido un un empleado de la mafia y posteriormente fue ascendiendo ascendiendo después de la muerte escobar fue ascendiendo y hoy en día tenemos que álvaro uribe es uno de los de los de quienes quien dictamina las políticas y los derroteros tanto de los grupos paramilitares que en últimas vienen siendo hoy en día con la diseminación de los carteles que antes era el cartel de medellín el cartel de cali los carteles de la costa y ya pero hoy en día los carteles están tan diseminados que hoy en día las directivas de un tipo como álvaro uribe son las que marcan la la son las que marcan el desarrollo del negocio tanto de la cocaína como de las acciones de los grupos paramilitares que son los que generan el miedo para que el negocio de la cocaína pueda pueda fluir libremente sin el control de las autoridades que genere el terror que quiere generar que necesita de esos grupos paramilitares y los los eslabones claves se han visto son públicos entonces está el fiscal barbosa que ha tenido relaciones con el clan el golfo está marta mancera que también es evidente todas las relaciones que tenía con los grupos paramilitares y de narcotráfico que sacaban la cocaína por buenaventura entonces estáfico gutiérrez que tiene una una es un engranaje un piñón de del sistema uribis del sistema narco paramilitar en medellín a través de la oficina de envigado es decir las relaciones de uribe las relaciones de uribe no son no son irreales esto no es esto no es una una tesis conspirativa él tiene peones que es pública la relación de estos peones con estas bandas y estos estos grupos al margen de la ley que en últimas son los que gobiernan esa esa institucionalidad digámoslo del crimen oscura que hay en colombia algunos militares del ejército de colombia con la mentalidad de abro comillas me pagan para matar porque esa fue la cultura que creó precisamente el paramilitarismo y que se creó de la mano con los falsos positivos todos en impunidad y cuando uno ve su serie su documental su película toda esta obra que pues no es ficción en realidad se encuentra uno con distintos escenarios que duelen mucho como el escenario donde asesinan a jaime garzón él decía que nadie puede llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona aunque hable o piense diferente él siempre repetía ese adagio popular indígena ya lo mataron por decir la verdad hace unos meses atentaron contra el director de la unp contra el director de la unp usted no cree que lo pueden matar daniel no pues es que en colombia viven matando gente mataron al director de la por ejemplo de la cárcel modelo entonces asesinaron llegó un nuevo director a cambiar las cosas a ponerle disciplina a los paramilitares y luego asesinaron en colombia pues lastimosamente este tipo de acciones continúan porque como lo digo la el sistema el sistema tenemos el gobierno pero pero el sistema sigue manipulado y sigue gobernado por álvaro uribe y todos sus secuaces eso es eso es algo evidente los magnicidios que cometió álvaro uribe en su época como como el de jaime garzón que hubo una relación directa de pedro juan moreno con con castaño pero 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 juan moreno prácticamente determinaba los crímenes era el asesor de 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 castaño en el genocidio castaño muchas veces no quería matar a nadie ahí hay evidencias en qué que por ejemplo en el crimen de jaime garzón castaño no estaba con tan convencido de que fuera bueno matarle y prácticamente el que que llevó a castaño que matara a jaime garzón fue pedro más moreno que era álvaro uribe pero a moreno era álvaro uribe era decir era lo mismo era la mano derecha de uribe es evidente que uribe estaba en ese avión en el aro y qué y qué y qué miró y que desde allá arriba pasó revista de la masacre pasó revista de los muertos mancuso lo dijo uso lo dijo claro que qué que hubo un sobrevuelo de helicópteros de la gobernación en esa masacre es claro que álvaro uribe estuvo relacionado con el crimen de lara bonilla de la lara bonilla no los pesos no lo digo yo es que eso lo dice eso lo dijo lo dicen los familiares de lara bonilla la lara bonilla ya le había dicho a los familiares que a él lo iban a matar los dueños el dueño de las aeronaves que incautaron en tranquilandia y el dueño era el era álvaro uribe en ese momento no era el papá de álvaro para este momento ya el helicóptero que incautaron en tranquilandia era de álvaro uribe desde álvaro uribe pues sí todo lo que lo que narra la historia de vida de álvaro uribe todo lo que narran los hechos que lo que lo rodean todo lo que narran los documentos todo lo que narran los testimonios es que álvaro uribe es un mafioso pestilente es un paramilitar cruel asesino genocida y es uno de los más grandes corruptos que ha habido en la historia de la burocracia estatal ese es álvaro uribe y ese álvaro uribe es reseñado desde desde los ochentas como desde los noventas perdón como uno de los de los narcotraficantes más poderosos de colombia por los eeuu y por las agencias de inteligencia de eeuu y eso pues es es un hecho que tampoco digo yo que eso ya salió a la luz pública en últimas lo que yo estoy diciendo es un refrito lo que pasa es que pues los gringos tienen muchos intereses fijados cinco en colombia y pues álvaro uribe lo que hizo fue negociarles el país a ellos a cambio de su impunidad yo quisiera preguntarle daniel para que le voy dando unos nombres y usted me dice que es lo primero que le llega a la cabeza con estos nombres por ejemplo juan manuel santos logró la paz y hizo la paz hizo un proceso de paz yo digamos que se dio la vuelta se se tapó la nariz no creo que lo hubiera podido hacer mucho por ejemplo respecto de los falsos positivos pero también los frenó después cuando llegó a ser presidente pero que sabía por ejemplo de los falsos positivos era un hecho pero digamos que dentro del centro de la ecuación dentro de la ecuación yo pues es que acá es difícil de hablar de que termina en tablas pero por lo menos de él yo puedo decir que que logró la paz que logró un país que se esforzó hizo un proceso de paz césar gaviria trujillo es eso eso para mí césar gaviria trujillo es un tipo que le gusta mucho la plata es un pragmático en el poder y y no creo que yo creo que está de salida ya yo no creo que que dure mucho esa monarquía que tiene sobre el partido liberal pero yo creo que un tipo yo creo que un tipo como yo creo que velasco velasco está llamado a reemplazarlo pero gaviria digamos que esta pregunta también las violas y si la quisiera hilar obviamente a su investigación y a su serie documental del matarife tuvo cercanía gaviria con uribe apoyó también esa política de estado de los falsos positivos gaviria tuvo una cercanía posterior pero en realidad en el gobierno de álvaro uribe yo yo no y digamos que una relación de gaviria con los falsos positivos no hola iván duque por lo menos en la narrativa de miseria no está no está no sé que tenga el cual es cuál es el papel de iván duque en esa estructura a iván duque es un muñeco de trapo iván duque va a tener que pagar cara cara muchas caro muchas de las órdenes que le dio uribe cuando iván duque era presidente porque el presidente era iván duque pero el que le daba las órdenes era uribe y por ejemplo la masacradera de muchachos en él durante las protestas fue orden de uribe eso es un hecho innegable la relación de iván duque con el narcotráfico también es una es algo que se debe investigar y que se debe aclarar y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos Así juntos visibilizamos la Colombia profunda Recuerda, somos el tercer canal La voz de los que no tienen voz